Eh carnal, si un vato acá wey que se quiere dar el pinche, que se quiere sentirse bien madre cuando vas con tu morra carnalito Tú no seas el wey, el menso carnalito, que pues que ese wey le va levantando el pinche pecho así carnalito Y tú no quieras hacer también así Como el guajolote Cuando está triando la guajolota, que pues que te arregue el guajolote para triar Como que te des vuelta, no carnal Hazle como un gallo de pelea Dígale que tranza carnal Hasta el momento ahorita Ningún wey le ha picado la cresta a mi morrita wey Y que te va, pues tú y yo soy Bueno mijo, pues a ver demuéstramelo Cómo le sabes crestear wey, porque A Chile mi hijo Yo también le sé crestear wey Y le sé crestear bonito wey Y que empiece acá wey A poco te le das, es muy madres Pues no tanto mi niño, pero nomás para demostrarle como Cómo se tiran, se tiran los vergasos puto Y que venga acá wey, pues que cámara wey Sí, que wey Y hable casi como que estuvieras bien pinche loco choco Y sopas peri...